Recibimos en este momento a Giovanni Leiva, él es además de aspirante a la nominación de la Alcaldía del Distrito Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana, es también el Secretario de Industria y Comercio del Partido de la Liberación Dominicana y con él conversamos esta mañana en Despierta Rd. Bienvenido. Bienvenido. Buenos días. Gracias a ustedes por esta invitación, muy cómodo me siento aquí con ustedes. Es largo el nombre para mencionar los procesos que viven los candidatos internos del PLD en estos momentos, ¿no? Así es. Usted también va en el 6 de octubre, los municipales. 6 de octubre. Perdón, 6 de octubre no. Ambas. En octubre. En 16. 16, bueno, que va a ser que ahí. Sí. No, solo son los aspirantes presidenciales. Solo son los aspirantes presidenciales. Y qué bueno que usted toca eso porque empezaríamos por ahí. La Junta Central Electoral dice que no los va a acompañar porque es irregular el proceso de escogencia o de consulta, como le han llamado ustedes los PLDistas, a la selección de su candidato un año antes de que empiece el proceso para la selección del candidato, ni siquiera para la campaña. ¿Qué opinión le merece esto a usted? Mira, nosotros en el PLD estamos muy apegados a lo que dice la ley electoral y por eso nosotros lo que hemos propuesto es una consulta y no una primaria de manera definitiva. Es una consulta donde hay seis precandidatos y tres precandidatos y tres precandidatas y ellos han pactado ser parte de una consulta para que el que mayor apoyo reciba, los demás lo apoyen a ellos. ¿Y por qué nosotros estamos encaminados a eso? ¿Pero eso no es una primaria? No, no es una primaria. Es casi una primaria, Giovanni, no. Lo que pasa es, señor Giovanni, usted me corrige, me perdona y me corrige. Si ustedes van a una consulta y el que resulte favorecido en esa consulta por la población es el que ustedes van a apoyar, pues no hay que hacer primaria. ¿Ustedes harían primaria después de que alguien ya haya sido apoyado por la población? Sí, porque hay que hacer la primaria. Lo que sucedería en ese proceso es que los demás se retirarían a modus propios. Ajá, ¿y con quién iría a la primaria el que sea apoyado? Bueno, si queda un solo, sería una proclamación por un mecanismo establecido que sea delegado, te cuesta porque sea uno solo. Pero entonces la primaria sería para un solo. Sería como una especie de proclamación, si no hay más candidatos. Entonces no se está haciendo, o sea, se están adelantando a las primarias. Lo que pasa es que es un acuerdo entre las partes para el que mayor apoyo tenga, los demás retirarían de manera voluntaria y quedaría uno para nosotros colocarnos en las mismas condiciones que están colocados los demás partidos que van a participar. Porque aunque no hayan hecho primaria, sabemos todos quién es el candidato del PRM para el 2024 y quién es el candidato de la Fuerza del Pueblo para el 2024 también. Pero, Giovanni, ahí entra una situación en discusión. Por ejemplo, veía, creo que fue ayer que vi a Hipólito Polanco decir, no, a mí se me ha impedido aspirar a la presidencia o a la nominación presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana porque ya hay un acuerdo con esos seis candidatos y yo no estoy en ese acuerdo. Él puede participar abiertamente, pueden inscribirse y entonces habría que realizar primaria dentro de un año. Ahora, pero entre los seis que ya están rodando, corriendo, entre ellos es que hay un acuerdo. Y si entra otro más, no cuadra el acuerdo. Entre el que entre más que no quiera firmar ese acuerdo, tiene el derecho legítimo de no firmar ningún acuerdo y decir, no, yo voy a coger en primaria y hay que prepararla y hay que realizar una primaria. En ese caso, si aparece otro aspirante, sí se tendría que realizar una primaria. Aún faltando días para la fecha, puede inscribirse cualquiera. ¿Para cuál fecha? ¿La del 16 de octubre de este año o la del año que viene? Para ambas. Entonces, Polanco, quien tú señalas, pudiera ser parte de un acuerdo entre los seis para que sean siete. Ahora, no quiere acuerdo o cualquiera de los que están, que firmaron el acuerdo, pudiera decir, mira, yo quiero salirme de ese acuerdo y voy a correr. Y vamos a salvar la primaria, cuando lo establece la ley, la primaria, y vamos a correr. Ahora, la probabilidad es que tenga alguien de correr solo. Cuando ya hay seis que han firmado ese acuerdo y que uno sería el puntero y que los demás vayan a apoyar a otro, a ese, las posibilidades del otro que son muy pequeñas. Imagínese usted que decida, Gonzalo Castillo, cambiar su postura y volver al ruedo político. Tiene el derecho legítimo de hacerlo. Que quiera o no quiera, dependiera de él. Pero el derecho legítimo lo tiene y garantizado por el Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, ¿para qué es básicamente la asistencia de la Junta? ¿Cuál es el mecanismo que ustedes plantean utilizar? ¿Y de dónde saldrá el dinero para hacer esa consulta? Porque el nivel al que plantean esa consulta es prácticamente unas elecciones primarias. En el sentido de la operatividad, de que la consulta es a nivel nacional. Tengo entendido que es abierta, excluyendo a los miembros, a los inscritos en otros partidos políticos. Entonces, estamos hablando de una buena cantidad de dominicanos que podrían acceder a esa consulta, pero que finalmente, digamos, requiere de un proceso casi o bastante similar al de unas elecciones primarias o elecciones presidenciales, municipales, a nivel nacional, etcétera, etcétera. Bueno, el PLD siempre ha sabido hacer la cosa de manera eficiente. Y recientemente, en la realización del IX Congreso Joaquín Vido Medina, el Congreso Ordinario, pues el PLD eligió nuevos miembros del Comité Central y también eligió 35 nuevos secretarios de las secretarías orgánicas del partido. Y lo hicimos nosotros y quedó muy bien y todo se realizó de manera armoniosa, como siempre es la costumbre dentro del PLD. El asunto es tener eficiencia y tener disciplina. Tanto así, en los gobiernos del PLD, yo te puedo citar que nosotros compramos materia prima cara, comodita y caro, y los precios de la canasta básica se mantuvieron asequibles siempre al pueblo consumidor. Y diferente a la presente administración que nosotros le entregamos el arroz a 20 pesos y hoy está a 35, el pollo a 40, hoy está a 80, la bichuela a 35 y hoy a 75. Y cuando le preguntan a Luis Sabinadel que por qué la canasta básica está tan cara, él dice que la culpa es de fuera, que lo comodita es tan caro, que la maquina es tan cara. Y sí, es tan caro, pero que a un gobierno tú no lo eliges para que te dé excusa, tú lo eliges para que le dé solución a los problemas que se presenten, tanto interno como externo. Esta presente administración está jugando mucho con lo que es la alimentación de los que menos pueden. Mira, yo estuve en estos días visitando a una señora en el barrio de Los Guandules y esa señora de nombre Isabel me dijo, Giovanni, mira cuál es la situación que se está dando ahora mismo a nivel nacional. Y eso es lo que se está viviendo en los barrios. En mi casa hoy se compró arroz, habichuel y carne, pero el mismo monto en dinero que lo que comprábamos cuando el PLD. Y en mi casa normalmente comprábamos 80 pesos de pollo, que eran dos libras de pollo. Ahora con esos 80 pesos se compra una libra de pollo. Me dice ella, hoy en mi casa se comió arroz, habichuel y carne, pero no lo comimos todos. Lo comieron los muchachos y yo arroz, habichuel y me salcí por encima. Y eso es lo que está sucediendo. Y eso es lo que se llama no hacer la cosa con planificación, no hacer la cosa de manera eficiente. Porque Luis culpa a que todo viene de fuera, culpa pandemia, ahora culpa la guerra con Ucrania y Rusia. Y es un gobierno que lo que se pasa es dando excusas, excusas y excusas. Y no son eficientes. Entonces en el PLD, de esa eficiencia que nosotros hemos demostrado cuando estamos en la cosa pública, es parte de lo que vamos a utilizar para elegir sin que incurren en mayores gastos para este octubre y tener un precandidato o una precandidata en condiciones de competir y nosotros volver a administrar las cosas públicas. El PLD tiene en alguna medida temor de que la oposición que pueda realizar la capitalice otro. En el sentido de que, bueno, es que al no tener un candidato, tienen un partido perfectamente, claro, PLD, partido de la liberación dominicana, pero no tienen un candidato, sino que tienen seis. Si la gente no termina de identificarse con la figura que estaría representando a esa organización política en las elecciones de 2024. Entonces, ah bueno, puede asumirlo Leonel, puede asumirlo Miguel Vargas, que lo veo muy activo en el PRD, haciendo oposición. Ese es uno de los temas que el PLD, por eso el PLD está tratando de hacer esto en octubre. Bueno, es parte de lo que nos mueve, porque es como yo te señalaba en principio, PRM, Fuerza del Pueblo, tienen candidatos, el PLD tiene seis precandidatos. Entonces, yo creo que para competir en circunstancias parecidas, pues estamos realizando un mecanismo apegado a la ley electoral, donde nosotros no violemos la ley para tener un candidato o una candidata donde coaccione de manera en conjunta el PLD atrás de una sola figura. Y eso es un mecanismo legal, porque no es una primaria, es una consulta donde es un acuerdo entre las partes y el que quiera decir al final... Y el que salga electo favorecido ahí, será el candidato. Ya sería el candidato que también pasará por un proceso legal... Ah, o sea, también pasará por primario. O por lo que el mecanismo, la ley permita, cuando en el caso de la ley, que haya un solo aspirante, como se puede dar en la alcaldía también, que pueda ser que haya un solo aspirante también. ¿Usted? Bueno... ¿Hay otra gente aparte de usted ahí en el PLD aspirando a la alcaldía? No, hasta el momento no. Y nosotros llamamos incluso la atención a cualquier compañero que se lance, el que tenga aspiraciones, pues que comience a consultar... Y quedan dirigentes en el Distrito Nacional, digamos... Bueno, dirigentes hay, evidentemente, porque es un partido nacional. Pero digamos, de esos que tienen perfiles, como le llaman, hay presidenciables, hay alcaldiables, vamos a decirle así, en la capital, porque, bueno, Roberto Salcedo salió, que fue el último alcalde que tuvo el PLD en la capital, luego el candidato fue Domingo Contreras, y no sé, como que lo noto en una medida bajo perfil respecto a la alcaldía del Distrito Nacional. Domingo está en su planta, sí. Sí, por eso digo, lo noto bajo perfil respecto a la alcaldía del Distrito Nacional. Llegando el Día Mundial del Ángel. Lo que no veo, porque el que fue candidato a senador más reciente, que fue Rafael Paz, renunció recientemente al PLD, entonces, como que el escenario está como ni siquiera para senador, no to gente interesada. Vienen muy buenos caballos para aspirar a la senaduría, y a la alcaldía, pues ahora mismo solo estamos nosotros consultando la base, que no es tampoco un proceso de que estamos en campaña, ni mucho menos, sino nosotros estamos de manera suave, sencilla, visitando los compañeros, visitando los líderes comunitarios, visitando los líderes religiosos, y en especial la base del PLD, para nosotros presentarle una propuesta de que la capital merece una gerencia. La capital de la República Dominicana es la primera ciudad del Nuevo Mundo en descubrimiento, pero en las cosas que se han hecho parece ser la última descubierta, porque es que en la capital aún falta todo por hacer, tanto así, que todas las alcaldías que nosotros hemos tenido han creído que la ciudad capital se compone de tres calles, que comienza en la 27 con Lincoln y termina en la Lincoln con Kennedy, y la capital son 71 barrios, que tienen un denominador común, que todos, todos son igualitos, tú vas a Gualey, Guachupita, Los Guandules, Girasoles, Capotillo, Simón Bolívar, y son todos parecidos, todos parecidos. Todos los barrios de la capital son igualitos, es el mismo Gualey que Piantini. No, los barrios, porque Piantini no es barrio, mi niña, es de los barrios, eh. Ahí es donde yo te digo, tú te paras en la 27 con Lincoln, tú te paras en la 27 con Lincoln, y tú crees que tú estás en Nueva York chiquito, como siempre se ha dicho. Tenía razón, Leonel, con que era un Nueva York chiquito. 27 con Lincoln, un Nueva York chiquito. Nosotros entendemos que la capital, la alcaldía de la capital, tiene una deuda con los barrios de alrededor de 300, 350 años, ahí está todo por hacer, ahí no se ha hecho de nada, ahí todavía se está hablando de algo que ya en cualquier ciudad semi-moderna es un tema del pasado, como es basura. Esta ciudad está llena de basura, y todos hablan de resolver la basura, y ninguno lo han dicho. Usted llora en el malecón, llora, dos lágrimas le salen así, y ya está inundado eso. Usted se para ahí en la 27 de febrero, hasta las 12 de la noche, y hay un tapón. ¿Qué planes plantea usted con esos dos temas puntualmente? Y la luz en el malecón. Tiene la vida y está igualita esa parte, bueno. Pero esos dos aspectos fundamentalmente, el tema de los desagües y el tema del tránsito en la capital, ¿cuáles son sus planteamientos? Es un tema tocado por todos los aspirantes y por todos los alcaldes que ha tenido esta ciudad, pero ninguno parece que ha podido enfrentar, y como nosotros decimos popularmente, agarrarle el toro por los cuernos. Pero es que se exaltan las responsabilidades, porque acabamos de mencionar tres instituciones que supuestamente tienen que ver, para poner, o sea, obras públicas en el sur y el mismo ayuntamiento. ¿A quién le corresponde? Yo entiendo que es una responsabilidad del ayuntamiento. Del ayuntamiento. Del ayuntamiento, la iluminación de la ciudad. Convertir la ciudad de Santo Domingo, la capital de la República Dominicana, en que sea una ciudad amigable, una ciudad bondadosa con sus ciudadanos. Nosotros los que hemos tenido oportunidad de viajar y ver otras ciudades, por ejemplo, Madrid. Madrid es una ciudad encantadora para caminar, Madrid es una ciudad muy amable con sus ciudadanos. Contrario a nosotros. Nosotros no tenemos una acera donde tú puedas decir, déjame caminar por aquí. Porque es una acera donde están llenas de árboles, llenas de carros, llenas de talleres de mecánica, y todos hablan de ella. Lo que pasa es que la ciudad no ha tenido una gerencia, y yo entiendo que lo que necesita esta ciudad es una gerencia. ¿Está dispuesto a darle dos mandarriazos a un taller de mecánica que parquee el vehículo con el baúl afuera? Nosotros estamos dispuestos a organizar la ciudad. Sí, pero en ese proceso de organización hay gente que no va a cumplir la ley por ley como tal. A mí me gustaría variar un poco la dinámica de la entrevista, o por lo menos el tópico, entendiendo el tema a que se está refiriendo. Yo prefiero quedarme en la parte política por un tema hasta de respeto del momento que está viviendo el país con otra situación vinculada a la alcaldesa actual. Me gustaría volver al plano de sus candidatos o de sus aspirantes y saber si usted está con alguno. ¿Usted tiene alguno dentro de los aspirantes que sea su favorito? A mí me gustan todos, a mí me gustan todos, porque son todos buenos, están bien preparados. Margarita es una excelente candidata, Abel Martínez es un excelente candidato, Domingue Brito es un muy buen candidato, y yo creo que... ¿Usted le gustan todos? Sí, me gustan todos. Usted nada más mencionó tres, ¿no? Marisa Hernández. Marisa Hernández. Sí, pero yo considero que un proceso donde la base elija cualquiera de esos que están presentándose con ese o con ella, nosotros estamos en condiciones de competir de manera muy favorable para que el PLD vuelva a retornar la cosa pública, manejar la cosa pública. Y tenemos un gran aliado para esto, tenemos un gran activo que se llama PRM, porque han demostrado tanta incapacidad, tan poco que han podido hacer, tantas promesas que han hecho. Mire el escándalo ahora con la tarjeta Súperate. ¿Qué opinión tiene usted con relación a eso? ¿Usted conoce del detalle de lo que está pasando? Sí, sí, seguro. Mira, ellos están culpando, no, que los bancos es que van a pagar las consecuencias, que el seguro... Y mira, lo que está sucediendo ahí es algo muy lamentable, porque estamos hablando de robarle dinero de un fraude colosal a las personas que menos recursos tienen. Entonces, no solo eso, ¿qué surge a raíz de este proceso? A raíz de este proceso, lo que surge es que ahora van a incluir a las grandes cadenas de supermercados para que también esa tarjeta de Súperate, que tiene 1,650 pesos, vayan a los supermercados a comprar. Y eso, ¿qué quiere decir? Que van a estrangular alrededor de 70 mil colmados que hay a nivel nacional, porque ese es un plan creado por el PLD para resolver dos situaciones con una sola acción. Eso se llama gerencia. Eso se llama buena administración, porque le otorgan la tarjeta a los que la necesitan, pero para que compren en un sector de MIPIME, que son los colmados, para también ayudar a ese sector que tanta ayuda necesita, un sector que requiere de tecnificación, requiere de préstamos, requiere de que le ayuden a vender, y estamos hablando que a través de esa tarjeta se venden más de 5 mil millones de pesos mensuales. Y Lorani, yo te digo, si tú tienes una tarjeta de esa y la aceptan tanto en el colmado como en el supermercado, van a ir al supermercado a comprarla, van a ir a esas grandes cadenas que pertenecen a cuatro o cinco familias. Si venga cerca, va a ir al colmado. Que dicho sea de paso, y hago un paréntesis, y aporto lo que usted dice, veía un reportaje que presentaba la compañera Alicia Ortega en SN, donde en Boca Chica, una pareja de esposos de un colmado, le ofrecieron 300 mil pesos diarios para que ellos de madrugada prestaran su berifón para poder pasar y que luego iban a cambiarlos. Y a mí lo que me sorprendió fue la honradez, la honestidad de estas personas, que no aceptaron, no solamente, sino que lo denunciaron. El tema, Margarita habló de eso, mencionaba que el caso de David Ortiz era una cortina de humo, pudiéramos decir, en palabras nuestras, ella lo mencionó de otra forma, pero que era una forma de desviar la atención del escándalo de Súperate. ¿Usted entiende que esto es así? Es que llama la atención lo que sucede ahí, o lo que sucedió ahí. Pero digo del caso y el otro. Sí, no. Lo que te quiero señalar es que tú, con tu tarjeta de crédito, vas a una estación de combustible que no está diseñada en la ruta donde tradicionalmente tú recargas tu vehículo de combustible. Y a ti el banco te llama de una vez con un consumo de 4 o 5 mil pesos y te pregunta, mire, es del banco, del departamento de seguridad, ¿usted reconoce un consumo que acaba de realizar con su tarjeta de 4 o 5 mil pesos? Y tú dices, sí. ¿Y qué es lo que un colmado vende con esa tarjeta de Súperate? Un colmado lo que vende al mes promedio son 300, 350 mil pesos. ¿Y cómo va a ser que después de la medianoche esos verifones reporten ventas de millones de pesos y no hay una alerta bancaria que llame y que bloquee esas tarjetas o bloquee ese verifón porque llama la atención después de la medianoche un consumo de 2 y 3 millones de pesos. Hay que ver si se puede bloquear el verifón. Claro que sí, tenemos la tecnología para eso y más. No solo bloquearlo, sino hasta que funcione de manera Wi-Fi. O sea, tú pasas la tarjeta por encima y eso funciona. No tiene ni siquiera que entrar la tarjeta. ¿Qué no será? Una alerta bancaria. La alerta bancaria es tal y tan efectiva que todo es un depósito por encima de 10 mil dólares y hay una alerta bancaria que dice, esta persona que no es regular hacer un depósito de ese monto y te da una alerta y a ti te llega una notificación de que hay un tema contigo. Entonces, Loreny, millones de pesos en un verifón de un colmado y luego de eso viene la medida de que ahora esa tarjeta la pueden ir a pasar a los supermercados. Parece ser que hay una intención muy clara y muy real de ayudar a un grupo pequeño de amigos empresarios en detrimento de más de 70 mil colmados que tienen empleados. ¿Usted cree que sea el tema de los empresarios o por lo de los colmados? Que este gobierno solo está trabajando para los de arriba, para un grupito de amigos empresarios que se beneficien de eso. Porque esa medida solo, solo beneficia a las grandes cadenas de supermercados que de hecho venden muy bien y están vendiendo muy bien, a pesar de que esté todo tan caro como está, donde hemos visto que pasa una saldina de 25 a 50 pesos, donde vemos que pasa una funda de leche de 35 a 65. Es un gobierno indolente, es un gobierno que solo busca culpables y que solo está trabajando a favor de un pequeño grupo de amigos empresarios. Bueno, usted se va para la fuerza del pueblo, porque el PLD parece como que le están sacando sus dirigentes y están todos allá, como que le están mudando. Me dicen que van a ampliar la casa nacional de la fuerza del pueblo para mudar a los dirigentes allí. Yo lo que te aseguro es que a final de este año, más del 70% de los que se han mudado, nosotros estamos esperando con los brazos abiertos y vuelven a su casa, vuelven a su familia, a su casa de origen, a su casa matriz, que es el PLD. Eso es que se están yendo fulano, porque no podemos contar como que se fue alguien con que se fue Rafi Paz. Y no tiene una estructura. No, estructura. Rafi Paz no se llevó dos gatos. ¿Cómo así? Dos gatos. Rafi Paz no tiene estructura. Rafi Paz se va porque es un niño malcriado. Es un niño malcriado donde todo le ha salido de gratis. ¿Cómo así? Mira, Pepín Corripio. Pepín Corripio habla de lo que es la crianza con los niños que son de una clase media alta. Pepín dice, tiene que haber pobreza inducida para que los niños sepan qué cuesta cada cosa que ellos van a adquirir en la vida. Y Rafi Paz es un niño malcriado que todo le salió tan gratis, tan de forma sencilla y no valoró que él a los 36 años era candidato a senador por la capital y que a los 38 años ya era hasta miembro del comité político y sale diciendo cosas de que en un partido que no había oportunidad, que un partido, oye, si hay alguien que puede hablar de oportunidades en el PLD es Rafael Paz. Pero es un niño malcriado que se va porque no le complacen una ñuñería. ¿Qué quería él? Que le complacieran. ¿Qué quería él? Que el camino se le abriera para que todo lo que él propusiera no se debatiera, sino porque por el simple hecho de proponerlo ya fuera aceptado. Él dice, ah, no, que aquí no hay cambio. Los cambios se realizan en la forma que deben de suceder poco a poco para que sean cambios verdaderos y cambios buenos. Pero es un niño malcriado, te digo. Es un niño malcriado que todo le ha salido muy cómodo y lo que fácil llega, fácil se va. Y el diputado que renunció en Santo Domingo, en la provincia de Santo Domingo, esta semana, ¿también estaba malcriado? ¿Cantillo? Sí, habla de seguridad social bastante. El que no se sienta cómodo en un sitio tiene todo el derecho de levantarse e irse. Y los que quedamos vamos a hacer el trabajo de los que estamos y de los que se vayan. El PLD se está renovando, sigue su proceso de renovación para seguir siendo ese instrumento ideal para los que menos pueden, que puedan, valga la redundancia, canalizar sus necesidades a través de ese poderoso partido que se llama Partido de la Liberación Dominicana. Ya no vamos casi, Giovanni, pero no puedo irme sin preguntarle. Si finalmente se da una alianza, usted está pirando a la alcaldía del Distrito Nacional y si le toca ser el candidato de parte del Partido de la Liberación Dominicana, y bueno, hay una alianza de Fuerza del Pueblo PLD donde, digamos que conjugan los principales candidatos a las alcaldías, al Senado, a la Cámara de Diputados, a la Presidencia de la República. Y en la parte baja, bueno, miren, el candidato al alcalde Giovanni, el candidato a senadores de nosotros, la Fuerza del Pueblo, dicen, ¿Usted acepta sin ningún problema? Mira, dicen que en la política no hay nada escrito. Y nosotros estamos listos para recibir a todos y cada uno de los miembros de la Fuerza del Pueblo y que vuelvan a su casa. Sí, pero no está hablando de recibir, es una alianza. Bueno, si tenemos que hacerlo a través de la alianza, pues lo hacemos a través de la alianza. Pero no te sorprendas tú que el propio Leónel Fernández vuelva al PLD a apoyar el candidato a la presidencia, que elija y que salga fruto de esa consulta para la presidencia de la República. ¿Usted cree que hay posibilidad de que Leónel Fernández vuelva al PLD de donde él salió para apoyar al candidato que ustedes elijan? ¿Usted cree eso? Mira, la cantidad de miembros del PLD que hoy están fuera de su trabajo, la cantidad es exorbitante. Y el culpable de que, en lo que ellos señalan, de que hoy están afuera, es que Leónel Fernández dividió... ¿Usted está alejando esa alianza con esas declaraciones? No, te estoy diciendo primero para responderte lo que está opinando la gente del pueblo. Las declaraciones de Charlie son acertadas de cara a una alianza. La del repollo. La del repollo. El partido repollo. Lo que pasa es que nosotros estamos preparados para enfrentar un torneo exitoso en el 2024 con alianza, sin alianza y como quiera que sea, nosotros estamos preparados para que con nosotros sea que se compita en el 2024 y que el PLD vuelva a retomar otra vez la rienda del poder porque en el PLD se comía arroz, habichuela y carne, que es la bandera dominicana, que es la bandera dominicana que Luisa Binaderi, el gobierno que era en cabeza, le ha quitado a los dominicanos del mediodía, arroz, habichuela y carne. En el ejemplo de doña Isabel que yo te contaba, ella en su casa se comió la bandera dominicana pero sin el escudo porque si el blanco es el arroz de la bandera dominicana y el rojo es la habichuela, entonces el pollo viene siendo el escudo. Doña Isabel está comiendo sin el escudo la bandera dominicana del mediodía. No se está comiendo y el hambre es muy amiga de la violencia. La comida del mediodía, arroz, habichuela y carne, no es un lujo, es un derecho y el gobierno presente que encabeza Luisa Binaderi ha entendido que comer es un privilegio y comer es una necesidad. El PLD trabaja para que la gente coma y progrese, que es todo lo contrario de lo que está haciendo este gobierno. Tienes razón en una parte que la secundo, yo cuando tengo hambre me pongo violenta. Mira, una mujer y un hombre con hambre es un tema. Y sobre todo si yo sé que se le dieron el con con a alguien. Giovanni, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana en Despierta Red. Ahí escuchó usted sus planteamientos. Recuerde, mañana a las 6 de la mañana nos reencontramos en este mismo espacio, Telecentro Canal 13. Hasta la próxima. Despierta, 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 NB. La, 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 la. Estar juntos es buena señal. El grupo no está pasando, que nos unir no muestra como somos. Tanto color a la tradición, al duro del corazón. Ponemos todo eso en cada ciudad Este, oeste, norte, sur ¿Dónde estás? Estar juntos es buena señal Porque somos lo que soñamos Somos dominicanos Somos más germanos Y que sean testigos al contarles lo que vivimos El camino lo abrimos Bailar y reír hablar Somos dignos de admirar Porque mostrar lo que soñamos por dentro Sientes buena señal La, 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 la Estar juntos es buena señal La, 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 la